Y van pasando lunas y hojas Y aunque las cuides se le caen solas Y si florece alguna rama El colorido no dura nada Como un árbol, como un árbol Como un árbol, como un árbol Y ahora que el sol quema su tejado Él se aguanta y mira pa' otro lado Y si el viento le balancea Se agarra el freno que hay en la tierra Como un árbol, como un árbol Como un árbol, como un árbol ¡Ah! 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 Y ve pasar las palomas blancas Que como eran tan despistadas En estaciones intermitentes Espectador de su propia muerte Como un árbol, como un árbol 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 Como un árbol, como un árbol, como un árbol Como un árbol, como un árbol, como un árbol Gracias.